La Federación Deportiva de Napo habilita las inscripciones para la Escuela de Fútbol Femenino. Este deporte se practica por algunos años con el propósito de fomentar esta disciplina tanto en hombres como en mujeres. La federación ha dispuesto que en este año, en este proceso, voy a trabajar solo con el fútbol femenino. En este año voy a lanzar lo que es la escuelita de fútbol femenino. Recuerda que ahí también tenemos resultados. Las inscripciones se realizan en la Federación Deportiva de Napo con los documentos personales de la deportista y con la autorización del padre de familia o representante, ya que son menores de edad. Decirles a los padres de familia que envíen a sus hijitas, vamos a empezar a trabajar desde los 8 añitos, 10, 12, 14 hasta los 18 años. Los horarios de entrenamiento serán en la tarde, una vez que los deportistas culminen su jornada estudiantil. Los horarios son a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Cualquier información pueden venir a la federación a inscribir a sus hijas. Cabe señalar que no solo hombres han salido de la federación para integrarse a grandes equipos del Ecuador, sino que también algunas mujeres están representando a la provincia en algunos campeonatos nacionales. Por esta razón, a finales de este mes, el equipo femenino de Napo se presentará en el Estadio de la Liga Deportiva. Sí, conversábamos con Melanie hace poco nomás, ella fue presentada en Liga de Quito, la nueva entrenadora Jenny le quiere mucho. Ayer comenzábamos con María José que es la encargada de la coordinación en Liga. Entonces también comentarles que el 22 de febrero vamos a estar en Liga, vamos a las pruebas ahí con las muchachas de la federación. La entrenadora de Liga Jenny y la scouting de Liga quieren ver a las promesas que tenemos aquí en Napo, así que vamos a asistir el día 22, es martes, martes 22 de febrero, al complejo de Liga a jugar contra ellos. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.